Punto por punto. Disputa esta. Confrontación ya abarca. A los organismos autónomos. Y hemos comentado. Con Andrés Lagunas en este espacio. Que mientras tanto. Pues los ciudadanos están inermes. Huérfanos. De autoridad. Gracias Javier. Gracias por permitirme estar en Punto por Punto. Agradezco a tu público. A tu auditorio. Creo que es muy importante lo que acabas de preguntar. Es algo delicado. Pero yo creo que tenemos que asumir. Estas responsabilidades. Primero como críticos. Como actores. Y como ciudadanos. La crisis de los poderes en Morelos. Yo creo que se está agravando. Y hay que buscar las formas de encontrar. Una conciliación. Dentro de los tres poderes. Crisis en el poder ejecutivo. Crisis en el poder legislativo. Crisis en el poder judicial. Creo que ese es el componente del poder. Y del ejercicio de gobierno. En el estado de Morelos. Hay un agravante muy fuerte. Que yo no quisiera llegar a eso. Pero la tengo que mencionar. Cuando hay crisis de uno o dos poderes. Se buscan las soluciones. Pero cuando hay la crisis de tres poderes. Hay un agravante muy importante. Que es la desaparición de los mismos. A eso te iba a decir. ¿A dónde nos puede llevar este? A eso exactamente. A la desaparición de poderes. Después el Senado tendría que nombrar. ¿Quién podría pedir esta desaparición de poderes? ¿Quién? La misma sociedad puede pedirlo. O la misma autoridad federal. A través del Senado de la República. Tienen esa facultad. Así es. Entonces, así como el Senado de la República. Tienen la facultad. De nombrar a los sustitutos del poder. De la desaparición de poderes. Comento esto de una manera grave. En el sentido de lo que pudiera suceder. Sí, son escenarios. Porque se van todos. Desde el gobernador. Desde los magistrados. Los diputados. Y se forman las comisiones. Para generar la nueva gobernabilidad del Estado. ¿Eso le vendría bien a Morelos? ¿O le vendría mal? Es decir, si estamos en una crisis. Y a veces hay que dar soluciones. Dicen ante problemas graves. Soluciones fuertes. Fuertes, ¿no? ¿Le vendría mal? ¿O le vendría bien al Estado de Morelos? Yo creo que en este momento. Lo más importante es hacer un ejercicio. Por la conciliación de los poderes. En la medida de que se vayan deteriorando. Estos poderes. Es en la medida que mayor fuerza adquieren los grupos fácticos. Que hoy tienen dominado el tema de la inseguridad. El tema de la delincuencia. El tema del robo. Esos poderes que hoy lastiman y laceran a la sociedad morelense. Oye, Matías. Pero, a ver. No solamente ya son los poderes. Ya incluyen otros organismos. La fiscalía. En algún momento tuvo una diferencia con el Tribunal Superior de Justicia. La fiscalía anticorrupción con el Tribunal Superior de Justicia. Derechos Humanos que es atacada a balazos la madrugada de hace dos semanas. Es decir, ya hay una situación de bastante inestabilidad. ¿Tú como ciudadano, yo como ciudadano, puedo solicitar ante el Senado la desaparición de poderes? ¿Qué se necesita? Digo, no, a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor no es el mejor escenario. Pero, ¿qué se requeriría? Precisamente estamos cayendo en eso. En la crisis de los poderes. Cuando hay esa crisis, en cualquier momento puede suceder una circunstancia de esta naturaleza. Pero yo creo que hoy, más que eso, tenemos que pensar cómo buscar la manera de que eso no se siga deteriorando. Y no se daría, yo lo veo, ¿estás de acuerdo? Porque, bueno, el gobernador. A eso voy. El respaldo que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, por parte del gobierno federal, están buscando la manera de coadyuvar a que esto no se siga cayendo, que no se siga deteriorando y que se encuentren caminos que pudieran coincidir para buscar soluciones que mejoren a Morelos. Oye, Matías, la salida del gobernador, no porque queramos que se vaya, sino porque se habla desde hace mucho tiempo que tiene una oferta para ir a competir en un cargo de elección popular que tiene derecho, es legítimo su aspiración, y que podría salir a las próximas semanas o meses. Entonces, ¿esto ayudaría a la salida del Ejecutivo a poder conciliar y un gobernador interino podría venir a darle un poco de tranquilidad y orden a Morelos? Mira, todos los cambios siempre se buscan para que sean para bien. Y el tema que se oxigene algún poder, pues ayuda, ayuda definitivamente. Yo tengo la claridad que siempre se pensará en cómo solucionar los problemas. Y en cuanto a lo que se dice de las ofertas que pueda tener el gobernador actual, pues esas son decisiones que toma su partido y que en su momento, si es que es así, pues lo sabremos a tiempo y ellos tomarán la determinación cómo encontrar ese camino con el poder legislativo para encontrar el sustituto y que sea aceptado. Yo creo que esa oxigenación ayudaría también a que las cosas caminen con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Porque Morelos hay que reconocerlo y aceptarlo como una realidad, pero no también que no tengamos soluciones. Está en una crisis, pero esa crisis es salvable cuando haya voluntad política y haya deseos de pensar en cómo servirle realmente a la sociedad morelense. Bueno, y pues solamente en estos casos yo veo la mano del Presidente de la República para salvar al Estado. No veo otra mano. Totalmente de acuerdo y el Presidente está muy pendiente de lo que está sucediendo en Morelos, tiene sus órganos de inteligencia, de capacidades, su interlocución con diferentes actores políticos. Y bueno, yo creo que el Presidente no dejará de la mano a todos los morelenses en ese sentido. Oye, Matías, bueno, pues estamos ya prácticamente a dos semanas de que arranca el proceso electoral. Eres fundador, líder moral del Movimiento Alternativa Social, este partido de Nueva Creación. ¿Cómo viene la construcción de la coalición? ¿Con quién irá él más en este proceso? ¿Cómo viene la construcción de las diputaciones locales y los ayuntamientos? Fíjate que en ese sentido nos ha informado el Presidente del Partido Linceo, Enrique Paredes, que ha estado en contacto con los diferentes presidentes de los otros partidos políticos. El MAS está construyendo y buscando una alianza con personas que coincidan en el tema de beneficiar a la sociedad morelense, de buscar los caminos que podamos insertarnos en el tema de las mejoras de la seguridad, la educación, la salud, el campo y el desarrollo económico. Entonces, si hay coincidencias, por supuesto que ya hay con algunos partidos políticos, pero en términos generales le corresponde al Presidente del partido con quien está haciendo estos acuerdos, pero hasta donde tengo entendido, se está reuniendo con todos los presidentes y actores políticos de las diferentes organizaciones en el Estado. De todos, de los oficiales como los de la oposición. Exactamente, y creo que esto oxigena, porque en la medida que pensemos cómo le servimos a Morelos, tienes que encontrar los puntos de equilibrio que sean de mayor utilidad. ¿Y hay tiempo suficiente para decidir? Por supuesto, las alianzas se cierran hasta febrero, creo, entonces, marzo, entonces no hay prisas. No hay prisas. Simple y sencillamente adelantaron los tiempos políticos, pero la madurez política y la responsabilidad se tendrán que dar en el momento justo para servirle a los ciudadanos de Morelos. Matías Nazario Morales, ¿algún mensaje final a la audiencia de punto por punto que nos ve a través de redes, de nuestras plataformas y a través de la televisión? En primer lugar, un agradecimiento, por supuesto, a Javier, a mi amigo Andrés Lagunas, en este sentido, por esa apertura que hay para el diálogo, sobre todo con la sinceridad de lo que debemos de decir, y decirle a los ciudadanos morelenses, no están solos, vamos a trabajar juntos para que las cosas mejoren. Y lo vamos a hacer de manera unida, fortalecida, pensando en Morelos y en la sociedad. Gracias.